Hoy traigo una receta súper fácil, deliciosa y rápida de preparar. Para el choripán, dos chorizos para dos personas. Los vamos a partir a la mitad. Estos chorizos pueden ser de cerdo, cerdo y res, combinados, el que más les agrade. Los abrimos bien para poder asarlos en un sartén bien caliente. Los damos vuelta y vuelta, que estén bien hechos, digamos, modelados. Y de esta forma ya tenemos listo el chorizo para armar el choripán. El pan que utilicé es de chapata. Pueden utilizar baguette o bocadillos o de hamburguesa, el que más les agrade. Si te gusta este video, dale un like. Esto nos motiva para hacer nuevas recetas. Al pan le agregué salsa, en este caso mayonesa y mostaza. Pero pueden colocar cualquier tipo de salsa que les agrade. Lo tradicional es el chimichurri y el ketchup. Pero eso es al gusto de ustedes. Y continuamos con el armado del choripán. Colocamos las hojas de lechuga, el chorizo, colocamos tomate, cebolla roja en juliana, los pepinillos picados, aceitunas. Yo le di un toque con setas. Y por último le he colocado un crunch de cebolla crujiente, que se puede comprar en cualquier supermercado. Y listo nuestro choripán. Espero les haya gustado y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!